No se va a grabar nada aquí, pero ¿eso qué es? ¡Hostia! ¡Hostia, ¿eso qué es? ¡Hostias! ¡Gobón! ¿Eso qué es? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué cosas! ¡Hostia! ¡Muerda de móvil que no graba de res de nit! ¡Un ovni! ¡Un ovni, tío! ¡Un ovni o ¿eso qué es? ¿No había visto más allá? No sé si se vorá, si grabara algo. No había visto más una cosa así, no sé, no sé.